Bueno muchachos vamos a personalizar nuestro Galaxy J7 Con versión 8 A una interfaz muy parecida a la del S9 Muchas cosas iguales Bueno, comencemos Este es un Galaxy J7 2018 Muy buenas características Bueno, ahora vamos A comenzar con La personalización La progresión primero que vamos a modificar Es el launcher El launcher es la oficial del S9 Que trae una función De girar la pantalla Para verlo más ampliamente Me parece Muy bacana Bueno, otro vamos a modificar La multitarea Que Es un poco más moderna Y dejamos la rutinaria Que es la misma Y También podemos utilizar Los botones De navegación Que aquí tú los ves También son Totalmente físicos Lo podemos convertir En Virtuales también Eso sí Ya salió Ahí está Podemos Podemos Hacer Vamos a entrar Entramos aquí Podemos salir acá Hacemos Como si tuviéramos Un 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 S9 Pero al lado Lo podemos dejar ahí Si en algún momento falla Los botones de atrás Podemos utilizar esto Bueno Aquí Las aplicaciones Que se utilizan Son las siguientes El launcher Que se lo voy a dejar en la descripción Y Y El 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 archivo Goodlook Que trae las aplicaciones Que te comento De la modificación Entramos acá Podemos hacer esto Entrar al Zip La carpeta Aquí están todas las aplicaciones Que podemos instalar Para sacar la Barra de navegación Al lado Tenemos que hacer Con Esto se llama One Hand Operation Mas Aquí Lo instalamos No va a salir esto Bueno muchachos No sé si Les pareció Interesante Les pareció muy interesante Que tenga un J7 De pronto Es algo diferente Bueno Para la próxima